buen día a todas las personas que siguen los tutoriales que hago yo aquí en estos vídeos a continuación les voy a mostrar cómo cómo hacer una una tabla como éstas así con las medidas para para hacer los pétalos o sea las medidas de los reyletes yo para hacer estos cortes así este pues los hago con estas tablitas para que quede un poco simétrico no digamos que al 100% pero se trata de que queden parejitos los pétalos o las hélices entonces más o menos este hago esto así entonces voy a enseñarles cómo hacer las medidas para eso vamos a ocupar pues una hoja blanca una libreta una regla un compás y unos lapiceros es lo que vamos a ocupar entonces empezamos haciendo un un círculo con el compás vamos a hacer un círculo y Vamos a poner un punto en esta parte donde está el centro del círculo después trazamos una línea en relación al punto del centro el punto que nos va a interesar va a ser este este y este de acá después de eso vamos a trazar una línea que va a ir así para encontrar esa línea vamos a utilizar nuestro compás y ponemos la puntita aquí en la mera unión de esto entonces abrimos un poquito el compás calculándole que donde va a ir la línea por aquí más o menos hago una línea y así mismo me vengo hacia este lado después de eso me paso para este punto de acá abajito y trazo otra línea aquí de manera que se haga un una intersección entre la línea de acá y la de este lado ponemos otro y aquí ya quedó digamos en esta unión que está aquí le marco un puntito y acá otro puntito para de esa forma sacar una línea quizás parezca un poco difícil un poco aburrido esto pero no, no es así después de eso abro el compás de manera que quede así después agarro lo paso por acá en este puntito y de ahí y llega al tope vamos a marcarle aquí en este punto y acá una vez que ya hicimos eso le vamos a marcar un puntito aquí tomamos nuestra regla tomamos nuestra regla y a ver vamos a hacer este puntito aquí tomamos como referencia este punto de aquí y este punto de acá y le hacemos una marquita aquí una vez que ya le marcamos ahí usamos nuestro compás y lo abrimos hacia este punto con esa con ese ancho me lo traigo hacia acá y dibujo una rayita aquí después de eso lo pongo y lo abro en este punto en este punto el compás y lo abro de manera que agarro como punto de referencia este esta unión de los de las líneas una vez que ya tomé esa medida agarro y le marco acá esta va a ser la medida de los de los 5 aquí voy a hacer de 5 líneas de 10 más bien pero voy a hacer 5 ya una vez que yo tenga los 5 puntos o las 5 líneas ya es fácil sacarlas para hacerlo de 10 de 10 pétalos o de 10 hélices o aspas depende como se le llame en cada parte en cada país bueno como ya tengo la medida entonces ya con esto me voy a marcarle hacia todos lados después lo pongo aquí el centro de la punta del compás después la paso hacia acá ahora me vengo para acá de este punto y este punto debe de coincidir este con este y vemos que si coincide que pues lo que pasa es que hay veces que no coincide con tantito que uno se equivoque en alguna línea con algunos milímetros que uno se equivoque luego no no coinciden a veces queda un poquito descuadrado pero en este caso en este caso si coincidió bueno una vez que ya tenemos trazadas esos puntitos vamos a hacer las líneas del centro hacia los puntos que habíamos marcado y aquí voy a trazar las líneas se ve un poco difícil insisto se ve que difícil así como como muy matemático y todo eso pero pero es algo sencillo nada más hay que poner atención en en las medidas que se van haciendo y este y no desconcentrarse tener mucha paciencia y mucha calma porque todo esto se hace con paciencia y con calma no hay que desesperarse el otro punto es este 1,2,3,4 y pues ahí tenemos ya este trazado un círculo con con cinco líneas digamos ahí estaría para hacer un reylete de de cinco pétalos después este círculo se puede pasar a una a un acrílico o algo así a un plástico para que quede como este porque aquí yo lo hice en pues en una libreta en una hoja de papel entonces eso nomás es el como el patrón digamos para después pasarlo a a un plástico más más firme y este es de cinco entonces voy a hacerlo aquí como ya tengo trazado el ojo de cinco aquí mismo ya voy a hacer el de diez voy a convertirlo en diez para diez pétalos voy a usar este plumón verde para para que se vea más más marcado aquí simplemente lo que hago es que voy a correr esta línea hacia acá que se vea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parte de esta botella ya recortada. La parte de esta botella la ponemos en el mero centro. De manera que quede así. Yo así me baso en ponerlo en el centro para que queden bien trazados los pétalos. Después de eso con un plumón vamos a agarrar este plumón verde para marcarle. Para eso yo le pongo un contrapeso aquí para que no se mueva la botella. Y empiezo a marcarle las líneas nada más en cada puntito. Y ahí ya le marcamos los puntos donde vamos a trazarle. Y con una tijera empezamos a cortarlos en línea recta. A ver, vamos a amerezar un poquito la cámara. Los cortamos en línea recta basándome en este punto que yo marque aquí, de aquí hacia el centro de área. De esta parte de acá donde va la tapa. Entonces empezamos. De esta parte de acá. De la rayita que marcamos. Hacia el centro. Siempre hacia el centro para que queden lo más simétrico posible para que no se vean tan chuecos. Es cuestión de hacerlo con mucha paciencia siempre. Les recomiendo no desesperarse porque cuando se desespera uno pues ya no hacen nada. Y ya una vez que está así pues ya lo demás es fácil. Le vamos doblando pétalo por pétalo. De uno en uno. De uno en uno. Esto ya es papita porque esto es fácil. Quizás lo más difícil sea esto. Lo de trazar el círculo este. Esto. Pero pues. Pueden regresar varias veces el video hacia hacia atrás y ver cómo. Se fueron haciendo los. Los círculos y las medidas. Y ahí está. Esa es cosa de pintarlo. Y ya tiene forma de railete. Entonces. Hasta ahí es. Es todo lo que les puedo enseñar. Y ya tiene forma de railete. Y como les decía. Hay que tener mucha paciencia para hacer esto. Nada más. Lo que necesitan son. Pues el compás. Es necesario. El compás. La regla. Los lapiceros. Y mucha calma. Y mucha paciencia. Esperemos que. Que les sirva este. Este video que hice. El tutorial. Porque. Por ahí me comentaron unas personas. Que querían saber cómo. Cómo hacía yo las. Las. Tabletas estas. Para tomar las medidas. Y. Pues ahí. Ahí está el tutorial. Pueden hacerlo. Y este. No se desesperen. Y todo se puede con mucha paciencia. Y. Espero. Sus comentarios. Y espero que les haya servido. Y nos vemos hasta el próximo video.